Muchas gracias, muchas gracias, un honor para mí estar acá con ustedes. ¿Cuánto hacía que no venías por Uruguay? Un montón, un montón, a Montevideo un montonazo, no, no, sí mucho, no sé si te digo 20 años por ahí, no, no puede ser, en serio, en una época iba mucho al Cabo Polonio, pero después en Montevideo, no, vine a filmar con Händler, no, en Montevideo no era Montevideo, estuve en Montevideo, era en una chacra en Uruguay, o sea que a actuar tampoco viniste entonces a hacer teatro, la primera vez, no, esta es mi primera gira nacional, nunca salí, bueno sí, muy joven fui a hacer una gira por Alemania, pero así por el país o por países limítrofes ¿Y eso por qué? ¿Porque estabas muy llena de trabajo en Argentina o por opción? Porque así lo querías. Siempre hice obras que decían, bueno, hacemos gira, no, no, no hagamos gira, me cuesta salir de mi casa. Ah, mirá. Soy muy, muy casera, tengo mis animales, no sé, prefiero estar en Buenos Aires. Claro, en la cortita, ahí, ¿no? Ay, claro, no irme mucho, pero, viste, todo se da cuando se tiene que dar, en este momento era el momento y la verdad que la estoy pasando bárbaro porque estoy descubriendo unos teatros, estoy descubriendo un público maravilloso, teatros increíbles que supongo que acá debe pasar lo mismo, viste, pueblitos que son muy chiquitos y de pronto ves un teatro que es decir, ¿de dónde salió esto? Y hemos tenido, y la suerte que hemos tenido nosotros es también que hay algún teatro que se ha reformado, este, que estaba, diríamos, hasta en peligro de extinción y por suerte han venido de alguna forma, algunos fondos y los teatros están hermosos. Pero es que es muy importante eso, porque además hay cada teatro que son monumentos históricos directamente. Totalmente, totalmente. Ahora, sorpresa por todos lados, porque nunca habías venido a Uruguay, pero también nos comentabas que nunca habías actuado con Soledad Silveira. No. La primera vez, ¿no? Es la primera vez, es muy loco. Porque pertenecemos como a sectores actorales diferentes, ¿viste? ¿Y cómo se da esa conexión con tanta diferencia? Bien, o sea, al principio fue difícil, no te lo voy a negar, porque tenemos visiones muy distintas del teatro, porque además somos dos actrices solas en un escenario, donde hay pelea en el escenario. Claro. Entonces hay que aprender a respetarse, a respetar las formas de la otra, bueno, una cantidad de cosas que pasaron al principio, pero creo que las pudimos... Perdón, estoy como eructando mientras hablo de ser un horror. Hay confianza. Estamos en confianza en cualquier momento. Qué asquerosa esta mina, ¿no? Es lo más común, lo más normal de todo ser humano. No, al principio fue un poco difícil, porque había que encontrarle el tono a la obra, la obra no era fácil, la obra era como tan disparatada, llegaba a niveles de disparate tan grande que decís, bueno, ¿esto cómo se hace? Pero después finalmente encontramos una dinámica de trabajo, donde no te voy a decir que no nos peleamos, porque nos hemos cagado a gritos, con perdón de la expresión, pero siempre se dirime, digamos, con buena leche, ¿entendés? O sea, la que por ahí no estuvo bien lo reconoce, siempre podemos ponernos de acuerdo para que la escena esté buena, ¿entendés? No haya... Lo peor que puede pasar con dos actrices es que haya una guerra en escena. ¿Y cómo es esa guerra? No, pero guerra en lo que es la obra, ¿no? Porque... La obra, bueno, la obra son dos hermanas totalmente diferentes, que ahí se replica un poco... La vida. La vida, la realidad de nosotras. Son muy diferentes. La mía es una violinista de muy buen pasar, llena de talks, de manías, es medio filonazi, es como el compendio de lo peor del ser humano, es xenófoba, o sea, de todo, maniática de la limpieza. Es un poco el personaje que hiciste en redes. Es mi personaje, no yo, ¿eh? El personaje que hiciste en redes en la pandemia. Me parece, tiene algo, tiene algo, no es exacto. Esta es violinista, la otra no tiene talks, esta tiene talks de todo tipo y color, hace cositas. Bueno, y su hermana, Catalina, es como a ella le gusta llamarse una pobre diabla, no tuvo una carrera exitosa como esta otra, se quedó con la mamá, perdió la casa porque no pudo pagar una hipoteca. A la vez a la mía lo que le pasó es que su asistente alemana, la cual venera porque es lo más del mundo, y le hace todo, tiene un accidente. Entonces las dos hermanas se ven en una situación de necesidad, esta porque no hace nada y quiere que se lo haga la hermana, y la otra porque no tiene dónde vivir. Entonces esa necesidad. ¿Qué va a tener que convivir? La junta, y bueno, y ahí pasa de todo. Batalla campal. Batalla campal, mi personaje medio la desprecia un poco intelectualmente, la otra se le burla de la cantidad de talks y de manías que tiene. Y bueno, y la obra llega a niveles de disparate enorme, pero que no es un disparate, y eso es lo que buscamos con Solita, vos sos actor, viste, no es un disparate vacío. Nosotras lo actuamos como si fuera, no sé, Shakespeare, como si fuera Tennessee Williams. Tal cual. No esos disparates. Entonces no está liviano, está cargado, y por más que la gente se ríe desde que empieza hasta que termina, no es una comedia liviana. Y atrás de eso que hay temas familiares, el amor. Está el tema familiar, claro, el tema familiar, viste, mucha gente nos ha dicho, esta obra me hizo replantear con mi hermana los vínculos, porque habla de eso, viste, ¿quién no tiene un vínculo familiar doloroso, o cosas no dichas? Y poder reírse de eso, también incluso tiene un poco de humor negro, porque tienen una madre que es la peste bubónica, como se dice, es malísima, que al principio de la obra se entera que murió. Entonces hay mucha cosa de humor negro, y yo creo que eso también pegó de algún modo, viste, con la pandemia, con tanta muerte, y de pronto poder reírse de eso, y poder reírse también de ciertas disfunciones familiares, yo creo que la gente la libera. Y en tu caso te pasó, perdón, Cuca, eso de reír, de tener humor negro, de reírte de cosas hasta ridículas. Hoy mencionaba tu personaje en las redes de la pandemia, que fue furor absoluto. Sí, me estoy dando cuenta, a veces, yendo por las provincias y todo, me estoy dando cuenta cómo se vio eso, porque la verdad que no tenía... No tomaste dimensión. No tomé dimensión, y la estoy tomando ahora, que la gente casi me reconoce más por eso que por todos los años, que son un montón de cosas que dicen. Lo que pasa es que captás también otras generaciones, que de repente no veían la televisión que veíamos nosotros, ¿no? Se viralizó, y sobre todo la gente me lo agradece mucho, pero hay gente que me dice, me salvaste la pandemia. Bueno, capaz que le hiciste reír y divertir en momentos jodidos. Sí, como que nada me hacía reír, estaba muy mal, y veía lo tuyo y me reía. Pero me habías hecho una pregunta... No, o sea, vos, en lo personal, el humor negro, el reírte de las cosas que duelen, te salvate. Vengo de una familia de mucho humor, mi papá tenía un humor negro maravilloso, o sea, él perdió un brazo muy joven, y nunca eso fue motivo de lamento ni de autoconmiseración, siempre fue chiste, chiste. Vengo de una familia muy llena de tragedias y la verdad que el humor es lo que te salva, porque es lo que te distancia un poco emocionalmente del hecho. Te puedes hasta reír, yo creo que uno se puede reír según el estado de ánimo de cualquier cosa. ¿Cómo haces para trabajar los personajes? Qué buena pregunta. No tengo un método definido, ¿no? Cada obra creo que requiere un acercamiento, cada personaje y cada obra requiere un acercamiento particular. En este caso, este personaje se me parecía mucho al de las redes. Entonces yo creo que un poco la cosa del tiki y todo fue para alejarla también, para sacarla de ahí. A veces voy más desde afuera hacia adentro y otras veces voy más desde adentro hacia afuera. ¿Y lo ensayás sola en tu casa? ¿Tenés a alguien que te escucha, que te ve, que te da consejos? Supe tener, pero en la pandemia me quedé solita. Pero, este... No, no... Sí, a veces hago un ensayo en casa, este... Ahora, cuando te llega el libro y empezás a leer ese personaje, ya te ves. Mirá, me pasó con este libro, por ejemplo, y a Solita le pasó lo mismo, que apenas lo leí, dije, no, este no lo... No, mirá. Este... Y le comenté al que era en ese momento mi novio, que ya, este... Creo que ahí ya era amigo nomás. Dije, no, me mandaron una obra, pero no, 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 no la voy a hacer. ¿No te viste? Y él siempre leyó mis cosas, entonces me dijo, ¿por qué no me la pasás? Bueno, está bien, te la paso. Me llamó, después de leerla me dice, nunca con un material tuyo me reí tanto. ¿Cómo? Pará, 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 a ver, la voy a leer de nuevo. Entonces la leí como cambiándole el código, ¿viste? De como la había leído y dije, sí, tenés razón. Y a Solita le pasó lo mismo. Solita dice que la leyó y dijo, no, no, no. Después cuando le dijeron va a estar Verónica, o sea, bueno, capaz que... Una relectura y ahí apareció. ¿Cuánto influyó? Es tremendo lo que cuenta porque además es casi que, no digo por casualidad, pero vos ya la habías descartado. Solita también. Y en definitiva tu ex novio es quien te hace volver a leerla. Me hizo volver a leerla, sí, sí. Te quería preguntar porque, a ver, gran parte de tu carrera estuviste al lado de un fenómeno como Antonio Basalla. ¿Qué tanto influyó él en tu carrera y lo que sos vos hoy? Y bueno, mucho. Me dio un entrenamiento de la tele, sobre todo. Porque yo entré a la tele, a mí nunca me había interesado mucho la tele. Yo venía más del under, venía más del teatro, hasta con cierto prejuicio tenía con respecto a la televisión. Y entonces, de la única mano que yo hubiera podido entrar a la televisión, era de él. Porque de algún modo sentía que tenía mucho en común. Si bien yo no había ido a verlo al teatro muchas veces, pero sentía que tenía como algo muy en común en la forma de actuar. A mí me gustaba mucho el grotesco también. Antonio nos conoció con las gamas al ajillo, que nos vino a ver. Ahí después nos llamó para actuar en el programa y después me llama a mí para formar parte de su elenco. Y yo entré ahí con muchísimo miedo, porque entré a mitad de año, porque yo decía un... No era tu hábitat natural, además. ¿Eh? No era tu hábitat natural. No era mi hábitat natural, no era en el principio del programa, ya era en el medio del programa. Venía como con mucha cosa, porque Antonio medio se enamoró. Entonces, ay, fantástica, fantástica, se lo decía a los compañeros. Claro, te ponía en otro lugar. Yo llegué y decía que los compañeros me miraban a ver lo fantástica que soy. Claro, seguro. A ver, fantástica, a ver qué pelás. Como que había algunos exámenes que te los había salteado. Claro, claro. Y entonces al principio me costó muchísimo. Claro. Muchísimo, porque no sabía cómo ubicarme, ¿viste? Porque cuando vos trabajás con un capo cómico, no es que a vos la cámara se te queda hasta que no sé qué. Es como que todo el tiempo está con el capo cómico. Vos tenés que poder meter algo gracioso cuando de pedo te toman la cámara y decís, ahí le hiciste esto. Y que sea gol aparte. Y que además esté bueno, que sea gracioso. Y lo lograste con creces. Porque los personajes... Y me llevó un tiempito, pero lo fui logrando. Y Antonio no es especialmente didáctico, pero sí aprendí muchísimo mirándolo a él, como él trabajaba. Verónica, y del humor, de la comedia, tenés también participación como en la historia de un clan, del clan, ¿puede ser? Ahí drama. O sea, logré que me dieran un... Pero eso también fue... Sacarte todo lo otro. Eso fue casualidad, en realidad, porque yo venía diciendo, che, yo qué, no me llamen siempre para comedia. A mí también me gusta el drama. Pero no me daba mucha bola. Porque es cierto, cuando vos funcionás en algo... Ya como que te encasen. ¿Por qué te van a poner en otra cosa? Yo lo puedo entender. Claro. Pero acá pasó que ese personaje lo iba a hacer Norma Leandro. Y Norma tuvo un inconveniente y no lo pudo hacer, entonces me llamaron a mí. Y chocha, porque la verdad que la pasé muy bien, me gané premios, o sea, fue... Porque a veces hay un poco de prejuicios, ¿viste?, con los actores. Cuando un actor hace reír, como que... Lo hablamos mil veces acá con mil actores que vienen del palo cómico, como les ha costado ir al otro lado. Claro, y es más bien, te diría, al revés. O sea, yo he visto más actores cómicos que hacen bien drama y no tanto los que hacen bien drama que después van a la comedia. Porque después yo he visto muchos actores que van a hacer comedia y es como que se hacen los graciosos. Los graciosos y no es por ahí. Y no es por ahí. Y en el Marginal también participaste. Sí, en el Marginal participé, pero los guachos me mataron rápido para ver si me quería quedar ahí, ¿viste? Pero le dije, dale, poneme a hacer drama. Bueno, está bien, venía el Marginal porque me lo habían prometido. Le dije, la amasamos rápido. Verónica, sos una mujer comprometida. Estás al frente de un montón de causas también que tienen que ver con la mujer. No sé si un montón, pero bueno, estuve con... Me puse bastante al hombro lo de la ley del aborto. Y bueno, también, ¿viste? Si podemos llegar a separar la Iglesia del Estado. Me interesa también que se pueda hacer la eutanasia. Digamos, son causas puntuales. Si bien no tengo como un compromiso político partidario... No, 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 por eso dije social, que tiene que ver con cuestiones en su momento de la mujer, más bien puntuales, no políticos. Pero sí, ¿por qué decidís tomar estas banderas? Si eso te afecta o no en algo tu trabajo, teniendo en cuenta que Argentina muchas veces desde acá lo vemos como esa grieta de que estás a favor o en contra y te amo o te odio. Es tremenda. Esa grieta es, creo, lo peor que le pasó a la Argentina. Yo no sé, ¿ustedes la tienen? No. No, por suerte no tienen. Ay, qué suerte. Yo creo que no la tenemos tan pronunciada. Tan pronunciada. Está ahí. Está siempre insidiente. No, eso es fatal. Influyó, por suerte no influyó como para dejarme sin trabajo, pero sí. Porque además de pronto se confundió todo. Se confundió por ahí la militancia por la ley del aborto con pertenecer a un lado de la grieta y ahí en Argentina hay una cosa tremenda de cancelación que es muy cruel, ¿no? Como decir, bueno, no perteneces a mi visión política, sobre todo con los actores que por ahí, que no es mi caso, pero que han militado abiertamente para algún lado de la grieta y entonces hay como algo de cancelación que es atroz porque te estás metiendo con la subsistencia de una persona. Hablar de la intolerancia como sociedad también. Mucha intolerancia se pasó con mis videos que en un momento fueron, en la época de Macri, yo hacía chistes, pero un poco inconscientemente sobre cosas que no me gustaban. Era más catárquico lo mío, pero ahí me tomaron como que era, no sé, un soldado kirchnerista y me agredieron muchísimo. Hace poco hubo un tuit, me generaron una cosa muy fea, hicieron un tuit falso, lo subieron a las redes como ridiculizándome, salió en un programa periodístico con dos periodistas como riéndose de algo que era falso. ¿Y cómo vivís eso? Hackearon la cuenta de la obra ese mismo día. Y sí, imagínate, porque se están metiendo con, no sé, con la subsistencia de uno, ¿viste? Es como que quieren que la gente no vaya a verte, o sea, quieren que te mueras de hambre, concretamente. Hay como una cosa de que al del otro lado, no es que, bueno, yo no pienso como vos, pero bueno, podemos nada. No, quiero que desaparezcas directamente, que desaparezcas de la faz de la tierra. Y eso es muy feo. Eso creo que es un mal que tenemos, no solo los argentinos en el mundo, pero en Argentina está muy, muy, muy polarizado. Vero, ¿tenés alguna asignatura pendiente con respecto al tema de la actuación? Recién nos decías, como por ejemplo, el tema de que siempre era comedia, dijiste, a mí me gusta el drama. Y llegó el drama. El drama llegó. Tengo asignaturas pendientes por a que tienen que ver no solo con la actuación, sino también con el escribir, porque a mí me gusta escribir, con el dirigir. Dirigí una película que se llamó La Mujer de los Perros y tengo ganas de volver a dirigir, porque me pareció una experiencia increíble. Fue una película que hice totalmente independiente con una co-directora, con el Pampero Cine, que es la productora de mi hermano, con otros socios. Y eso me pareció maravilloso. Entonces tengo, estoy pensando en otros proyectos. No sé si te puedo decir que tengo, bueno, quiero hacer Shakespeare, esas cosas no me... No. Tienen que ver más que nada con el acto creativo. Claro. Verónica, hablemos entonces de la obra Dos Locas de Remate en el Teatro Metro, 3, 4 y 5 de junio. ¿Verdad? 3, 4 y 5. Mirá, me estoy enterando ahora. Igual lo tenés a Mario Morgan ahí que... Ahí está. Ahí está, ahí está. Olvidate, olvidate, está. Sí, vos no sabés el matete que tenemos con Solita en la cabeza. ¿Dónde vamos ahora? Esperá, ¿cómo venís con el manejo de Morgan? Porque Martín, vos sí, por ejemplo, se ha quejado mucho de Morgan manejando. Bien, todo bien. ¿Todavía no te subiste al auto? Sí, me subí. No, Martín, está bien. Está todo en orden. Está bien, la verdad que estuvo divino. Vamos a tener un buen día. Lo que pasa es que después del tránsito de Buenos Aires, venir y manejarte... No, no, por ahora no tengo quejas, después te lo voy a hacer saber. Se porta mal. No, pero estuvo muy bien. Me ayudó mucho ayer en el buquebus. Venís. Me tuve que colar detrás de un... para poder entrar rápido. Había un equipo de fútbol que los hacían entrar. Claro, porque venía Vélez. Venía Vélez ayer que jugó hoy con... Dijiste, soy parte del equipo técnico. Me puse atrás de ellos porque lo hacían entrar antes. Entonces dije, che, puedo hacer como que soy de ustedes, vení. Dale. Verónica, un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer para mí volver a Uruguay después de tanto tiempo. Los quiero mucho porque estuvieron... Fueron partícipes de momentos hermosos vividos acá míos. Así que los quiero y los admiro porque son un país divino. Gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Verónica. Vamos a la pausa. Ya venimos con más desayunos.